¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a este nuevo programa Mi Teatro por Canal 30 Multicom. Estaremos todos los viernes a las 22 horas descubriendo la magia del teatro. Nos encontraremos con el teatro de Maule Sur, con los actores, las actrices, los artistas en las artes escénicas. Tendremos entrevista, tendremos iniciación del teatro, descubriremos cómo ser actor o actriz o cómo conocer más del mundo del teatro por dentro y por fuera. Ven, te invitamos todos los viernes a las 22 horas por Canal 30 Multicom. Sean todos bienvenidos a este primer capítulo. ¡Hola a todos los que están ahí viéndonos desde su casa! Queremos contarles que hoy día tenemos nuestro primer invitado, nuestro actor, escenógrafo, titiritero, la hace toda, Rogelio Aravena. Hola a toda la gente que nos está viendo desde la casa, desde el Canal 30 Multicom. ¡Esa! Bueno, como todas las semanas tendremos un invitado. Este es nuestro primer invitado, pero lo importante es recordarle a ustedes que descubriremos qué es lo que tiene el teatro, quién está detrás de esa bambalina, detrás de ese telón. También estaremos en los tips de cómo ser actor o actriz. Conoceremos un poquito más de las técnicas del teatro y de las artes escénicas. Y para conocer un poco más de teatro, hablaremos con este actor de oficio, autodidacta, con más de ocho años de trayectoria, Rogelio Aravena. Cuéntanos, Rogelio, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias, Mauricio, por la presentación. Estuvo súper buena. Bueno, mi nombre es Rogelio Aravena y estoy muy feliz de que me hayan invitado a este primer capítulo, el primer entrevistado. Estoy un poco nervioso. Pero a seguir así con el teatro y la magia y lo que es el teatro para todo y lo que sirve. Bueno, de alguna manera estamos, a través de esta entrevista, también haciendo una escena. Esta es la escena teatral sobre la vida de Rogelio. Rogelio, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo descubriste el teatro? ¿Cómo el teatro te buscó a ti o tú lo buscaste? ¿Cómo fue eso? En realidad que me interesé un poco por el malabarismo primero. Estaba en octavo básico practicando malabarismo y después en la media seguí con el rubro y conocí a un profesor que fue a hacer taller de clown al liceo. Hoy parece esa historia mía conocida. Sí, parece conocida. Entonces, él me dio el primer paso a la magia del teatro. Me abrió hartas puertas como las marionetas, los títeres y muchas cosas más que trae el teatro. Rogelio, y dime, ¿el teatro te buscó a ti o tú buscaste al teatro? El teatro me buscó a mí. El teatro eligió Rogelio. Así es el arte, así es la arte escénica. Te encuentran contigo mismo. Fue un encuentro contigo mismo. Te miraste al espejo y dijiste, ese parece que soy yo, ese quiero ser actor, ese quiero ser payaso. Ya te decían payaso en el colegio. Siempre fuiste chistoso. Cuéntanos un poco de cómo era tu vida antes del teatro y después del teatro. Bueno, antes era el malabarismo, salir a hacer malabares a las calles. Y bueno, no era tan bueno que digamos porque recién estaba empezando. Y empecé a practicar, a practicar porque es cosa de constancia. Entonces, era todos los días estar practicando y poco a poco fui conociendo más trucos, más cosas. Pero era muy vergonzoso. Sí, era vergonzoso. Era vergonzoso. O sea, ¿nada de lo que hoy día Rogelio? Nada. Porque hacía malabarismo, pero igual tenía miedo a que se me cayera la clava o la gente lo que iba a decir de mí. Y después en el liceo conocí el clown, el teatro, que me llevó a todo lo contrario. A hacer reírme de mí mismo. Y así mismo pude hacer reír a la gente. A ver, explícanos cómo es reírme de mí mismo. Sí, porque al final uno no se quiere reír de las personas cuando quiere hacer reír. Es súper malo. En cambio, cuando uno se ríe de uno solo, hace gracia, payasada. Igual cuesta reírse de uno mismo, ¿cierto? Siempre a uno le cuesta reírse de uno mismo. Porque tiene miedo al fracaso, al que irán. ¿Cierto? En ese aspecto, dime Rogelio, para la gente que lo está escuchando, lo está mirando desde su casa. ¿Para qué crees que sirve el teatro? Para humanizar, para sensibilizar. Para comunicar, como lo que estamos haciendo ahora. Comunicando hacia ustedes desde la casa Teatro Qualimay. Y eso, estar todo bien, con las emociones, es sentir. Eso para mí es el teatro. Entonces, a todos nos puede servir, ¿cierto? Cualquiera. Si alguien dice, parece que tengo condiciones o parece que no. ¿Qué recomiendas tú? ¿Tú crees que todos podemos ser actores o actrices? Sí, si uno se lo propone y quiere cumplir su sueño, o cualquier sueño que tenga, o ser doctor, médico, abogado, o hacer teatro, ser actor, tiene que ponerle todo el empeño y, como dice Andrés Pérez, con las patas y el buche, salir adelante. O, como dice Pito Páez, con actitud. Con actitud, esa. Yo creo que la actitud es la que nos para acá en este día y es la que usted quiere descubrir. Quiere descubrir del teatro, así como este joven actor, aficionado y ahora autodidacta. Porque tú te, yo digo siempre que los jóvenes como tú se educan en la universidad de la vida. Así es, porque al final, para hacer teatro no hay que estar en una universidad, no hay que meterse a estudiar. Si no, si tienes ganas, seguir adelante con tus sueños, buscar videos, informarte, leer también, que es muy bueno también. Yo creo que es importante la formación, creo que es la base que te da, pero que no sea, que de repente uno no tiene plata y quiere ser actor, lleva una carrera cara, tiene mucha disciplina, algo muy importante decirle a la gente. Que pasa mucho. Porque ahí de repente gente entra al teatro porque quiere ser famosa, pero creo que no es el lugar. No es el lugar, porque acá el trabajo. El más largo es ser actor, porque pasáis por harto años y harta experiencia, trabajo. Claro, por eso quería decirle a la gente que es importante la formación, por eso les vamos a dar técnica hoy día. Bueno, en general, en los años 90 se escondía mucho la técnica del teatro, había que ser reservado porque se le tenía mucho cariño y todavía se le tiene, pero es importante que cada vez acercar más a la gente, a los niños, a las niñas, a que descubran, que se atrevan, porque por ahí te va a servir para una disertación. Así es. O para hablar mejor, para comunicarse mejor. Tú has tenido la posibilidad de viajar a otros países y tú te has dado cuenta de la personalidad de los otros niños en otros lugares. Sí, sobre todo porque cuando vamos a otro país, lo primero con los que nos comunicamos es con los niños. Entonces, entregar alegría a ellos, ellos son los que son el futuro y el presente, me dijeron allá, que eran el presente y van a ser el futuro también. Así que a ellos les entregamos mucho amor, mucha arte y eso para ellos es importante. Hay una frase que tú mencionabas mucho que te hacía sentido el otro día hablando de teatro contigo y era que tú decías que algo así como que lo mejor en la vida era tener sueño para dormir. ¿Cómo era esa frase que usaba ahí? Que lo mejor era tener hambre y comer. Ah, lo mejor es cuando uno duerme con sueño y come con hambre. Eso. Que duerma uno con sueño y que coma con hambre. ¿Por qué hago sentido a esta palabra? Porque el teatro es la verdad. Muchos creen que hacer teatro o actuar es mentir y en realidad no. No, lo que menos se hace acá arriba del escenario es mentir. Lo que hacemos es colocarnos en el lugar de otro. Mira, aquí hay vida, aquí hay vida. Quizás tenés que colocar. ¿Qué es el sombrero? Está vivo el teatro, se mueve solo. Se mueve, es como algo que está en ti y que lo descubre. Entonces, eso es la vida. Eso es el teatro. Es colocarse en el lugar. Decía el gran dramaturgo Lorca que el teatro era vida, era magia, que cuando despertaba era como una mariposa que volaba y te atrapaba. Esto es teatro. Esto es teatro también. Claro, la creatividad, el objeto, por ejemplo. Vamos a descubrir en este programa Mi Teatro, por ejemplo, cómo se arma un escenario, cómo se maquilla, cómo se prepara el actor, cómo prepara la voz, cómo descubre los niveles, los espacios, los ritmos, los motores. ¿Tú sabes todo eso un poco? Sí, así que me gustaría acompañarte si vamos a hacer algún ejercicio. Sí. ¿Me lo puedes contar un poquito más de ti? Así como, qué recomendaciones darías tú para la gente que quiere ser actor o cómo, no sé, cómo te ha llenado esto, cómo te has encontrado con este mundo, en qué te ha afectado. ¿Qué es lo que ha provocado en ti? Ha provocado en mí conocerme más como persona, a conocer a gente, viajar. El teatro me ha dado la oportunidad de varias cosas que antes no tenía contemplada, no pensaba que iba a ser, pero el teatro me dio eso. Así que estoy muy feliz por eso y de estar en este primer capítulo, como te decía. ¿Cuál es la obra que más te ha marcado? Papelucho en colores es Choriflite, que fue mi primera obra a teatro, la cual llegué y llegué muy vergonzoso. Entonces, no hablaba cuando llegué a... ¿Cómo es el que hablaba? No hablaba porque era tartamudo. El personaje, ¿cómo se llamaba el personaje? Rubilio. ¿Qué edad tenía Rubilio? Tenía como 13 años. ¿13 años? ¿Y tú ya tenías en esa edad? Como 18. ¿18 años? Entonces, igual como que estaba en una etapa de crecimiento, pero me hizo llegar a volver a mi infancia otra vez. Bueno, no estaba muy lejos, así que... Pero igual como actor hay un retroceso. Así es. Hay que colocarse en la actitud de una persona de 13 años. Sí. O sea, a 13 años el motor es diferente. Exacto. En el teatro se descubre cómo camina uno, cuál es su motor, cómo se va más rápido, más lento. Todo eso tuviste que encontrarte. El espacio. ¿Cómo te encontraste con todo eso? Buscando, metiéndome a escuelas de teatro, tomaba hartos talleres. Entonces, eso me fue dando harta información y también la que fui buscando yo aparte y experimentando. ¿Y ese personaje quién lo contó, Rubilo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo llegó a ser un niño de tartamudo? ¿Quién escribió la obra? Cuéntanos de eso. Bueno, la obra se escribió en grupo. Éramos cinco niños. Ah, fue un trabajo colectivo. Colectivo, así es. Entonces, eso es lo mejor cuando es trabajo colectivo porque todos pueden opinar, todos pueden dar una idea y ahí vamos viendo si la vamos dejando, ¿no? Y eso marcó mucho, trabajar todos juntos, la unión del trabajo porque el teatro es unión. Entonces, si todos los compañeros están bien, el teatro va a estar bien. ¿Y te costó mucho ser tartamudo? No, porque antes me hablaba mucho y... ¿Cómo eso? No entiendo. Antes era muy malo para hablar, era malo para disertar, me ponía nervioso, a veces no disertaba y me sacaba la nota y no me importaba porque tenía miedo. O sea, ¿tú crees que como actor igual un poco se parecen los personajes a la vida real de uno? A veces uno intenta buscarle el parecido a cosas, pero como me pasaba bien ese personaje y llegué tímido a la compañía, como que escuchaba a todos mis compañeros hablar y todo, y yo como que escuchaba, no va. Pero igual aprendía al escuchar también una virtud porque no mucha gente escucha. ¿Y qué actores conociste ahí? ¿Nos puedes nombrar algunos qué actores? Iván Núñez, Luis Albornoz y Orián O, que está nuestra amiga en Francia ahora en la vida. Sí, recuerdo que ella anduvo por ahí con la compañía. Hermano, y otra pregunta importante, te digo hermano porque esto ya es como una familia teatral y esto se llama mi teatro, o sea teatro es como mi familia, ¿cierto? Mi familia, así es. ¿Cómo te encontraste con la marioneta? Tú fabricas construcción de muñeco. Así es, empecé en un taller de inclusión para el EBU. Ahí fue mi primera experiencia en marioneta, lo cual no había tanto presupuesto que digamos. ¿Y entonces qué hiciste? Entonces me dijeron mira y tenía una tineta de pintura que estaba vacía obviamente, tenía un colchón de un auto, tenía un puerto donde había mucha red de pescar. Entonces empecé a juntar hartos materiales reciclados y creé una marioneta, así una cabeza. Entonces fue mi primer así como acercamiento a las marionetas. ¿Y habías visto alguna vez ante marionetas? ¿Viste alguna obra chilena que te había provocado este interés por crear muñecos? Vi Paloma Ausente primero que igual manipulaban, era manipulación de objetos y todo. ¿La obra Paloma Ausente, qué compañía de teatro? La Pato Gallina. Y eso igual es un trabajo colectivo acá en que tienen ellos. Pero sí, la Pato Gallina cuando te hace el llamado a entrar a la compañía, te pone a prueba. Entonces te enseñan técnicas y te ponen el intensivo de baile, de muñeco, de folclor, de música, porque el teatro tiene todas las disciplinas juntas. Sí, así es. Todas las disciplinas. ¿Sabías tú eso que la compañía no se caracterizaba? Y eso no queremos decir que desconocer que los actores titulados... Sí, aplausos, porque es un país súper difícil vivir del arte y del teatro. Entonces que por ahí tengan que estar pagando cinco años más una carrera, de verdad, un aplauso a esos actores y actrices que lograron entrar a la universidad o salir de alguna escuela. A nosotros se nos ha costado, pero de alguna manera aquí estamos igual con las patas y el buche, decía el maestro Andrés Pérez. Aquí en la nueva escenografía también, que es una obra también. Mira, todo este lugar es una obra que me marcó mucho, me encanta esta obra. Se llama No le temo a la muerte, temo a ser olvidado. Y es una obra que se trata de dos personas que se encuentran en una línea del tren, como ahora. Ahora. Y se encuentran y se pelean por la muerte. Es una obra absurda de Jorge Díaz. Absurdo. ¿Ese teatro no se hace mucho? No se hace porque a veces... De entender, como que no sabés si reír a veces o llorar o si no podés reírte porque está pasando algo acuático. Bueno, a la vez, a punto. Grande dramaturgo Jorge Díaz, el Nación Rosario, vivió en Chile y luego en el exilio se fue a España y escribió el texto este, Disparen al actor. Y su obra más emblemática fue El Cepillo de Diente. Bueno, también hablaremos en Mi Teatro sobre obras de teatro. Entrevistaremos artistas locales, como estamos haciéndolo ahora con Rogelio Aravena. Y acá en la región está el José Sosa, que es formado por la señora Teresa del Pino. Bueno, hay muchos actores acá en la región. Hace poco, en Gualañé, no creo que, o en Molina, no estoy seguro, se nombró Hijo Lustre a José Sosa. Buena. Este año, lamentablemente, con esto de la pandemia, también perdimos a otro actor del Maule Sur, desde Colín. Era el cuervo más conocido en Chile. Nuestro amigo que se fue al exilio, Oscar Castro. Oscar Castro, de donde quiera que esté. Grandes maestros que nos dejaron un legado. Tuvimos la posibilidad de tener el Teatro Alep de Francia aquí en Chile. Y también se creó la compañía Teatro Alep de Chile. Entonces, sabemos que hay un buen semillero, que hay compañías que están saliendo lugares nuevos. Artur, perdón por interrumpir, pero Artur, lugares que los artistas se están tomando el espacio. Se están construyendo sus espacios porque los grandes templos del teatro aquí no están dando trabajo al artista local. Por ahí se le da, pero a veces es un poco, no debo mojarme un poco, pero elitista. Entonces, también es bueno darle la oportunidad a los jóvenes, a los artistas que están partiendo y tener espacio. Pero sí lo hacen los grandes teatros. Pero a veces por ahí cuesta mucho más entrar a esos teatros. Y sin embargo, vemos que las otras compañías de teatro, nuestros compañeros de Maule Sur y de Maule Norte, están con la autogestión, hacen la autogestión, hacen las cosas con las patas y el buche. Están tomándose los espacios, como dices tú. Entonces, es importante escuchar al artista local, mirar más allá de un rostro o la televisión. No todo ocurre en televisión. Y sí estamos en televisión haciendo esto, pero de alguna forma queremos mostrar el otro lado del teatro. El de adentro y de afuera, conocer lo esencial, como estamos conociendo a Rogelio. Rogelio, otra obra de teatro en Chile que te haya provocado. Chaica. Chaica. Que la fuimos a ver al Teatro Finisterra. Y también, ¿cómo se llama la actriz? La actriz Julia, Julita, algo así. Sí. No, no tengo recuerdo ahora el nombre, pero... Bueno, interpretó un personal. Lita, Lita, creo que es así. Y ella trabajó en el Teatro Inmóvil, con la extropa, forma el viaje inmóvil. Y Lorca, Jaime Lorca, la invita a trabajar con ella, luego se va a Europa y hace Chaica y tiene premio a nivel mundial. Así es, justo iba a decir eso, miren. Y anduvo acá en la región, después de que estuvo en Santiago. Estuvo en Santiago, estuve en lugares, parte del Maule. Y realmente una obra que impacta. Así es. Cuéntanos, ¿por qué provocó en ti eso? Saliste como en shock, como que... Viste que cuando uno va al Teatro, de repente vuelve y como que han estado hecho así como un poco detenido el tiempo. Así es. Como una película. Bueno, ella era súper buena manipulando la marioneta. Y además de eso, manipulaba objetos e interpretaba a distintos personajes. Ella interpretaba a uno, estaba Chaica, estaba una manipulación de un objeto de un trapo, que interpretaba a otro personaje y otro personaje que había ahí, que era invisible. Yo recuerdo que lo que más impacta es que está la actriz. La actriz es la actriz, porque la marioneta ya es una actriz. Y esa está en otra actriz. Entonces hay una cosa como de personajes que son todos relacionados con el mundo, el teatro. Y con la dramaturgia, tiene una lucha con... ¿Con Chex? Sí. ¿Y con cuál más de la...? Chekhov. Chekhov. Y ahí hay una mezcla de texto ahí, que de verdad hay que ver esa obra y te impacta, te provoca un silencio largo. ¿A ti cómo te hizo sentir? Bueno, yo... Me encanta la marioneta, la vi y es seguir, ponerle... Todos podemos ser capaces de hacer eso. Darse la mentalidad y trabajo duro. Y esa mujer trabajó mucho para hacer ese personaje, esos personajes y compartir todo lo que... Enseñarlo y enseñarle técnicas del teatro. Del teatro. Y cuéntanos más de ti, así como te encontraste con Papelucho, pero me imagino que en estos ocho años hay más obras. Así es, y talleres también que hemos hecho, de risoterapia. Cuéntanos de los nombres de las obras de teatro que hay participado, a ver más o menos si te acordáis. Papelucho en colores Choriflay, No le temo a la muerte, Atleti en Tretis Clown, Estala Escoba... ¿Y esa recuerdo? Payaseando en Pandemia. Eso, Payaseando en Pandemia, que fue un programa, sí, sí. Hay uno que me gusta mucho, que se llama... Risas Tensia. No, otro. Uno que... Payaseando en Pandemia? Claro, pero había uno que venían de una marcha, ¿cómo era ese? Ah, eh... ¿Cómo se llamaba el...? Preumauscae. Guardianes de los Caudales. Si esa obra te gustó, ¿cómo te encontraste...? Era una obra clown, donde iban personajes clown de una marcha y se perdieron, y se metieron hacia el bosque y encontraron una cantidad de basura, cosa que no pasa aquí, no pasa entre comillas, y se impactan con la basura, entonces quieren buscar una solución, y ahí hablan sobre el reciclaje, qué importante que el objeto no solamente puede servir para una cosa, sino darle uso... ¿Cómo lo haces con la plata? ¿Cómo se...? Porque todos se preguntan, bueno, ¿y viven de esto? En realidad... Sí. Cuesta, sí, pero cuesta, sí, obviamente, sí, pero cuesta, cuesta. Cuesta más. Pero... Todo trabajo cuesta. Es siempre lo esencial, por ejemplo, cuéntanos qué pasa en el teatro con el tema del cuerpo, por ejemplo, que a uno le tiene miedo porque es más gordito, porque es más flaco... ¿Cómo va relacionándose como actor, como actriz, cómo esa persona va en esta lucha, viste, que te encontré con tu propio espejo? Bueno, antes de todo trabajo, igual, hay que preparar el cuerpo, hay que mentalizarse y prepararse para el personaje, el hongar, que es muy importante para no tener un accidente. ¿Por qué te arreglas de eso? Porque me pasó que estábamos en Vilche, en el Sifón, y fuimos a grabar Proma UCAE, y lo que pasó fue que ya íbamos todos en la marcha, y no miré el espacio. Paró la grabación, me doy yo así, y era una bola gigante así, y me quince. ¿Y eso fue porque no precalentaste? Porque no precalenté y no miré el espacio, cosa que después, cuando uno le pasa las cosas, después se está preocupando más de eso. Increíble, que ese es uno de los tips que acabas de decir, por ejemplo, conocer el lugar escénico donde uno va a caminar. Así es. Saber si hay un obvio, si hay un clavo, si no sacar todo, se ve antes, todo se ensaya. O sea, ¿cuántos meses se ensaya haciendo teatro? Se prepara. A veces, algunas obras salen rápido, porque es cosa de creación colectiva, entonces trabajo intenso, porque a veces también está lo intensivo. Pero en aproximado, ¿cuánto tiempo? La obra de teatro, unos dos meses, tres meses. Dos meses de obra de teatro. Eso lo dices tú que demora un montaje. Depende la obra, el texto igual. Es darle disciplina, te diga todos los días. Sí, todos los días. Esa es la idea. Porque si te juntas en dos meses, una vez por semana, no va a pasar. Por lo general, te cuento, Rogelio, que los actores ensayan seis meses de trabajo. Ese es el tope que tienen las compañías de teatro, como en todo proyecto, son seis meses de vestuario, maquillaje, dramaturgia del espacio, luces, sonido, muchas cosas que hay detrás de la preparación. Y por eso es importante también que ustedes nos acompañen todos los viernes a las 20 horas a través del canal 30 Multicom para escuchar sobre esta aventura, esta magia del teatro. ¿Cómo se hace por detrás y por delante? Cuando la obra ya está montada y qué pasó antes de ese gran montaje. O a veces descubrimos que alguien por ahí pesca un objeto y lo transforma en una marioneta. Entonces, cuéntanos, Rogelio, ese proceso. ¿Cómo va a veces de repente? ¿Cómo está el ánimo? Por ejemplo, tienes que hacer reír, pero por dentro vas llorando. Porque tú tienes problemas, imagino, como todas las personas. A veces se decae el actor, la actriz. Tiene más problemas por ahí. Como toda persona, no llega a fin de mes. Es terapia. Sirve mucho para uno mentalmente, para salir de los problemas. Te aleja a veces, pero cuando termina el personaje, a veces vuelve, pero sabes cómo llevarlo. Yo creo que están las dos posibilidades. Puedes hacer teatro terapéutico, como puedes hacer teatro como profesión. O sea, de alguna manera creo que el teatro sí aporta desde lo terapéutico. Pero no cerrarse a esa posibilidad también de ir más allá. Yo creo que lo que quiso decir ese actor, esa vez cuando escuché yo, es como que no te aproblemen, no pases el teatro a tu vida personal. Como por ahí, muchos se atrapan en que van a talleres y mezclan lo personal con el teatro y les queda el desorden. Entonces, por eso las escuelas de teatro se hacen las pruebas de cinco días para ver el test psicológico, el quimiciólogo, saber si el cuerpo está preparado. Porque hay hartos entrenamientos en el actor. Son meses. En la memoria también es súper importante. Incluso es a veces como raro escuchar que un actor llegó a mayor y perdió, lo peor que le puede pasar a un actor es perder la memoria que nos pasó con la gran Miriam Palacio. Creo que el teatro te da sorpresas como realmente. Te da sorpresas, sí. A veces puede estar todo bien, pero es como la vida. Así que de repente va todo bien, pero hay tropiezos, pero hay que saber salir adelante. Eso es lo mejor. Y dime, por ejemplo, ¿es importante la autogestión? Esa es la primera pregunta. Tienes dos preguntas, mira. La autogestión y la difusión. ¿Qué te parece el tema de la difusión? Que a veces por ahí creemos que en Facebook está toda la información. Parece que ahora no es tan así. La información tuvo un viaje a Argentina donde conocí a Geno Pira y Robert de Villo. Entonces ellos eran unas personas muy bacanes, eran geniales, bebían en el campo y era todo lo que hacían ellas, era autogestión. Entonces ellos hacían sus volantes, los salían a repartir ellos a las calles, gente por gente, persona, y lo invitaban a la plaza de Domselar. Entonces eso sirve mucho la difusión, porque te acerca. ¿Tú crees que nos falta difundir más? Por ejemplo, antiguamente uno venía a una obra de teatro, uno estrenaba una obra y llenaba talca con engrudo y yo pegaba a mi piche. Y ahora llegó la internet y uno de repente por ahí no se llena el teatro. Porque la internet a veces va pasando nomás y no te dais cuenta lo que estáis viendo. En cambio, si pegáis un cartel, si le entregáis un volante a una persona que va a ver una obra y le explicáis más o menos y si se interesa, va a ir. Entonces eso es importante. O sea, es importante la difusión. Es importante la difusión. Y buscarlo también. De repente yo digo, bueno, de repente dicen, yo mando el afiche digital a las personas. Y me dicen, ¿cuándo es? Y yo le estoy mandando el afiche digital. Entonces sale todo. No lees, no lees. La gente hoy día no lee. Por eso era importante ese slogan que tenías tú, que la risa sea la cura. Y que no se te olvide la lectura. Importante la lectura. Y también, aparte de leer, entender lo que leemos. Eso, entender. Es un poco lo que hace el actor y la actriz. Porque profundiza en el texto, en la dramaturgia, en el personaje. Entonces descubre por ahí frases que uno lee de repente y uno la vuelve a leer. Y ya no es lo mismo. Principito. Tú lo puedes leer un montón de veces, pero siempre hay algo nuevo. Algo nuevo. Siempre te dice algo nuevo. No te pasa con los cantantes también. Depende de tu estado, ánimo, es como te provoca. Es que la música es todo. Tienes canciones tristes. A veces si quieres estar triste y colocas música triste. O si quieres estar alegre y colocas música alegre. Entonces la música va full conectada con la emoción. Entonces ayuda a Caleta a veces la música. Como terapia también. Bueno, es la musicoterapia. Ah, sí. Oye, Rogelio, cuéntame. En ti, aparte, ¿qué más puede haber? Que por ahí la gente no sepa. ¿Cómo han tomado tus papás esto? Porque los primeros que uno toca son los papás cuando uno dice. Papá, quiero ser artista. Quiero ser artista. Oh, y ahí es como, no, yo quería que fuera abogado. Oh, y ahí es como, no, yo quería que fuera abogado. Oh, y ahí es como, porque piensan en la estabilidad económica, ¿cierto? Sí. Bueno, mis papás, cuando chico, me dieron la posibilidad de salir a la calle a jugar. A inventar los juegos. Eso me ayudó mucho a ser creativo. A estar ahí con el teatro. ¿Siempre fuiste actor o fuiste deportista o fuiste alguna cosa? Sí, me gustaba jugar a la pelota antes. Pero cuando estuve en un equipo de tal Caguano, como que sentí que ese no era a mi lado. Así que me fui por el lado del teatro. O sea, igual te gusta el deporte, entonces, ¿te gusta el trabajo corporal? Ah, sí, me gusta el trabajo corporal. Porque pasar del fútbol al teatro. Además que igual es importante mantenerse entrenando para estar haciendo teatro o cualquier deporte. ¿Siempre te han apoyado tus papás? Me han apoyado en todo, en todo lo que he querido. Yo le agradezco mucho a ellos, así que le mando un cariño ahora que estoy aquí. Y que los quiero mucho. Así que ellos siempre en sí me han apoyado. Me ayuda, mi papá trabaja en la construcción. Entonces también están ideas locas como esta línea de tren ahí. ¿Y tu mamá? Cuéntanos de ella. ¿Cómo se llama tu mamá? Claudina. ¿Y tu papá? Rogelio, igual que yo. Es la generación del Rogelio. Y ellos son bacanes, son personas humildes, sinceras. Y siempre bajo, la verdad, por delante. Oye, bueno, para cerrar el programa quiero darte unos minutitos para que tú cierres y digas una frase. Como hay muchas frases o quizá un consejo, un saludo, no sé. La cámara es tuya. Bueno, el teatro es un arma cargada de futuro. Y a toda la gente que tiene un sueño. Porque a veces uno estudia una carrera que a veces no le gusta, está ahí porque está obligado, se siente obligado. Y en cambio tiene otras cosas como sueños, pero que no se atreven. Atrévanse cabros, atrévanse amigos que nos están viendo. Si tienen un sueño, así ir con todo hacia adelante. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y contarnos un poquito más de la vida de Rogelio detrás de la máscara. Bueno, bueno, y ahora nos vamos a una pausa comercial. Y volveremos con un poco más de Rogelio, pero con algunos tips para aprender a ser actor o actriz. Y estamos de vuelta. Ahora lo hacemos con mascarilla. Con mascarilla. Sí, por protocolo, por protocolo. Hay que cuidar el protocolo, la distancia social. Y como ahora vamos a estar cerca, porque le vamos a dar los primeros tips de cómo ser actor y actriz desde tu casa, haciendo este tipo de ejercicio. ¿Cierto? Nuestro primer ejercicio que vamos a hacer, Rogelio, tiene que ver con esto. Lo que nos quitaron con esta mascarilla. O sea, los que nos roban un poquito de aire, pero es para cuidarnos, para mantener esa distancia, para no enfermar al otro. Por eso, los que están en la casa, ahí ellos pueden quitarse la mascarilla y estar a distancia. O sea, los que pueden, sáquense la mascarilla, porque esto es la base de un taller de teatro. La base es aprender a respirar, porque la respiración te instala en el aquí y el ahora. O sea, aprender a respirar. ¿A qué me refiero? Todos respiramos, pero por lo general no lo sabemos hacer. ¿Qué pasa? Respiramos con la nariz y la boca abierta. Sí, o respiramos por la pura boca. O respiramos por la pura boca. Entonces, algo muy básico, Rogelio. A ver, dinos qué es lo importante de la respiración. ¿Cómo se respira? Respirar. Hay que inhalar por la nariz, inflando el diafragma y votar por la boca. Exacto. Los que preguntan dónde está. Cuando yo partía haciendo teatro, decía, ¿y dónde está el diafragma? El diafragma. De verdad, para mí era como algo, y yo me sentía como mal, porque no sabía como actor dónde estaba el diafragma. El diafragma se ubica aquí. Claro, ¿cierto? En la zona abdominal aquí. Entonces, vamos a inhalar en tres segundos y vamos a votar en tres segundos, inflando nuestro diafragma o la guatita, le dicen algunos. ¿Ya? Vamos a hacer. Entonces, uno se coloca en el estado, dicen. Empieza el primer ejercicio que es respirar. Enseñarle al actor, a la actriz, a esta persona que quiere aprender teatro, a respirar. Porque te instalan el aquí, el ahora. ¿Qué es lo que hace? Que tú te concentres en lo que vas a hacer y ponerte en disposición. Por ejemplo, vamos a respirar de nuevo, como el primer ejercicio que hicimos, pero vamos a colocar los pies paralelos. Quiere decir, así como en línea. Porque también la posición del cuerpo es muy importante para el actor. Entonces, vamos a colocarnos actitud así como voy a empezar a hacer la preparación física del actor. ¿Ya? Como el superhéroe, como en las películas de Superman. Así como que es. Sí, la postura. Mantener la postura, ¿cierto? Mantener. Entonces, sabemos que tenemos de la cabeza hasta los pies un poquito el control. Y ahora, con esa actitud, vamos a respirar. Inhalamos. Mantenemos. Tres segundos y votamos. Uno, dos, tres. Muy bien. Esa es la actitud. Eso es lo primero, porque te instalan el aquí y ahora. Los pies paralelos. Vamos a empezar a mover el cuerpo, a ver cuánta agua tenemos en el cuerpo, porque el cuerpo está lleno de agua. Entonces, vamos a empezar a moverlo, balanceándonos y tratando de ver hasta dónde llegan nuestras posibilidades de este balanceo. No importa que de repente te vaya para adelante, no importa, vuelve a tu lugar. Pero lo importante es saber hasta dónde están tus límites. Así. Y manteniendo este ejercicio de la respiración, aprendiendo a inhalar y exhalar por la nariz y votar por la boca. Entonces, cuánta agua hay en nuestro cuerpo. Empezamos a sentir cuánta agüita hay en nuestro cuerpo, por dónde está y lo equilibramos. Ya. Eso muy bien. Hágalo en su casa. Muy bien. Ya tenemos el control del cuerpo. Estamos en la estabilidad. Estamos en una actitud. Ya nos colocamos en actitud, ¿cierto? Entonces, tenemos algo muy importante. Entender que, algunas personas le llaman chacra, pero tenemos la cabeza, el estómago y las zonas inferiores. Entender que en esas tres partes se divide el cuerpo. Y el actor, cuando se prepara, trabaja siempre en tres niveles, en tres zonas. Siempre está o la cabeza, o el estómago, o lo inferior. Donde en la cabeza está la inteligencia, los pensamientos, está el grito, la euforia. Y en nivel medio está la alimentación, está la cosa como serena. Y en nivel bajo está todo lo apetito. Están todas las cosas así como que de buscar, así de encontrar algo nuevo. Ya. Entonces, entender eso. Segundo, lo que vamos a hacer es vamos a preparar el cuerpo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mover la cabeza. Cómo elongar nuestra cabecita. Vamos a hacer puro no. Así. Con actitud, los pies paralelos siempre, manteniendo la respiración. Hacemos el cuello. Luego hacemos un sí. Eso. Y recuerden que vamos a ir hasta la pera, abajo. Luego arriba, la boca se abre para que estire aquí esta parte. Entonces, hacemos sí, bien abajo y arriba. El no, recordamos el no. Y ahora vamos a hacer un quizás. Un quizás. Tenemos el quizás. Y ahora vamos a pasar por los tres. Sería un círculo. Sin cerrar los ojos. Y recuerden que cuando va la cabeza atrás, abrimos la boca. Eso. Ahora vamos a relajar los hombros. Vamos a hacer tres círculos para atrás. Y tres círculos para adelante. Lo mismo, vamos a agregar la cintura. Entonces, vamos a empezar a rotar la cintura. Empezamos a girar. Vamos hasta los límites. Siempre ir la cadera bien al lado, el trasero bien atrás. La cadera bien al lado. Pasemos por el motor de la cintura elongando. Esto también nos hace un poquito liberar. Incluso tú tienes un bailecito que le enseña a la gente cuando hace el training. ¿Cómo es? Que es girar la cadera y girar el cuerpo a la vez. Es como medio raro, dijo el otro día. Dijo la patina medio raro, pero... Bueno, ahí estamos. Luego vamos a pasar a la rodilla. Rodilla. Entonces vamos a girar rodilla hacia un lado. Vamos a juntar los pies. Y vamos con la rodilla hacia un lado. Tres hacia un lado. Y tres a otro lado. Bueno, y estamos entonces con los talones. Vamos a relajar de nuevo. Vamos a hacerlo aquí, relajando. Siempre para que no nos equincemos por ahí. Que ha pasado que algunos actores, sin hacer esto, se equinzan, ¿cierto? Porque hacen un movimiento brusco. Entonces es muy importante la preparación del cuerpo en la formación del actor y la actriz. También vamos a hacer talón, punta. Vamos a poner el pie en talón y después en punta arriba. Talón y punta de nuevo. Eso, muy bien. ¿Ya? Va a mantener el equilibrio. Para eso hacemos este tipo de ejercicio. Por eso hacemos el muñeco porfeado. Que el muñeco va a un lado, va para el otro. Parecía el otro que se balanceaba. Pero siempre la idea es que podamos sentir que estamos en completo acuerdo con todas las partes de nuestro cuerpo. Preparadas para este taller de teatro intensivo que haremos todos los viernes. Así es. Ahora me gustaría hablar sobre la preparación del cuerpo. Por ejemplo, entrar en un estado, en el teatro, es colocarte en un viaje imaginario. Entonces recuerdo que mi primer taller de teatro voy a hacerlo en homenaje a Marcela Ormazal. Si ella me está viendo también por ahí, por Curicó. Entonces cerramos los ojos y nos vamos en este viaje imaginario. Imaginando que un color empieza a cubrirse desde la cabeza hasta la planta de los pies. Entra por los oídos, por los ojos, por las manos. Sale por todas nuestras extremidades un color. Tenemos el color, ya lo elegimos. Tienes el color, por ejemplo, si estuviéramos en un grupo de teatro, en una sala, que es lo que siempre se hace. Este trabajo colectivo, ahora lo estamos haciendo por primera vez desde tu casa. Sería como imaginar que hay más personas. Entonces yo voy a decir, verde y se mueve el verde. Si yo digo rojo, se mueve el rojo. Y vamos a ver cómo cada uno va imaginando cómo se mueve su color. Ya, entonces vamos a cerrar el ojo y vamos a empezar a mover el cuerpo. Cómo se mueve mi color. Yo ya tengo mi color y estoy imaginando mi color. Entonces, yo, por ejemplo, voy a preguntar ahora, blanco. Se mueven, se quedan quietos los colores. Nos quedamos ahí y digo, blanco. Se mueve el blanco. Se mueve, se mueve el blanco. Y ahora yo voy a decir azul y se mueve el azul. Pero yo, por ejemplo, digo verde y se mueve el verde. Y entonces vemos que nuestro compañero eligió el color verde y él, en su imaginación, ve el movimiento del verde así. En su cuerpo, él lo mueve, lo desplaza, lo lleva de un lugar a otro, buscándole forma al color. Se detiene el verde y se mueve. Por ejemplo, yo elegí el rojo. Y entonces yo me imagino el fuego. Entonces, cada uno, yo estoy haciendo como imágenes del fuego, que puede estar desde abajo, puede subir, puede expanderse, pero el movimiento cambia. Y ahora, vamos al verde de nuevo, se mueve el verde. Y entonces le preguntamos a Rogelio, ¿qué está imaginando Rogelio en este momento? Un árbol con mucho viento. Un árbol con mucho viento. Entonces el verde para él es un árbol con mucho viento, entonces un árbol bailando. ¿Cierto? Un árbol bailando. Y estaría con el fuego acá. ¿Cierto? Y por ahí alguien eligió el blanco y siente que es una paloma o el viento. O eligió el negro y siente que es triste. O siente que el negro tiene otra cosa. Cada uno elige el color y va jugando. Entonces el teatro es juntarse a jugar. A jugar y con técnica. Con técnica. Entonces estamos con la base. Entonces tenemos el cuerpo, que sabemos que como disciplina es lo más importante. ¿Cierto? Y aquí le podemos dar otros tips, por ejemplo, para aprender a estirar el cuerpo, bajar el cuerpo. Hacemos algo tan simple en su casa. Hágalo con nosotros. Uno sería arriba, arriba, al lado, al lado, abajo, abajo. Vamos arriba, arriba, al lado, al lado, abajo y abajo. Pero ahora lo vamos a hacer más intenso. Así como vamos a estirar más. Lo que más podamos. Por ejemplo, arriba y vamos con arriba. Al lado, aburrido. Al lado, abajo. Y eso, y abajo. Ustedes dicen, ¿para qué servirá esto? Porque el actor tiene que moverse niveles, sino que uno estaba parado así todo el rato se vuelve fome. Entonces, por ejemplo, imagínense que él estaría y dice, ¡Sir! ¿Cierto? O, eres tú. Entonces ya el cuerpo se exagera un poco más. ¿Cierto? ¡Oh, mira lo que encontré! Entonces el cuerpo tiene que estar en ese juego de levantarse y no a no ser que el director por ahí quiera hacer algo diferente y te coloque inmóvil o te deje estable. Pero por lo general trabajamos en tres niveles, que serían el nivel alto, medio y bajo. Y eso sería el cuerpo, ¿cierto? Entonces vamos súper bien. A ver, muéstrame un nivel alto. Ya, un nivel medio. Eso, un nivel bajo. Muy bien. A ver, matiza ahora. Por ejemplo, yo te digo nivel medio. Nivel bajo. Nivel alto. Y entonces así vamos componiendo la parte corporal. Muy bien. A ver, dime tú a mí una. A ver, nivel bajo. Nivel alto. Nivel medio. Nivel alto. Muy bien, muy bien. Así, entonces así vamos preparando a poquito. Y se dan cuenta que todo esto tiene que descubrir un actor o una actriz que nos toma un taller, aprender a moverse y entender. Las posibilidades que tiene el cuerpo también. Las posibilidades que tiene el cuerpo. O sea, nos vamos encontrando con muchas cosas, aparte de cosas interiores que empiezan a pasar después, que en otros capítulos lo vamos a ver, cómo trabajamos las emociones. Por ejemplo, vamos a ver los ritmos. Ahora vamos a ver ritmo y motor. Por ejemplo, vamos a buscar un motor. Un motor está en la cabeza, en la espalda, en la pelvis, está acá atrás, está en la rodilla. O sea, como el motor es como por donde se va el personaje, cómo empieza a buscar una construcción de personaje. Entonces, vamos a buscar motores. Entonces, vamos a buscar un motor, ¿ya? Cada uno busca un motor. Elíjelo en tu casa, un motor. Entonces, por ejemplo, es pensante. Esta es su cabeza. Lo lleva. O está aquí. O está aquí, claro. Es como, bueno, hoy día vamos a hacer la clase de matemática. Claro, claro, como que así, como esto, como que son ahí. Ok. Y también está algunos motores que son como esto, por ejemplo, como, disculpe, me podría pasar paño. A ver, un motor. Búscate un motor, a ver, y hazme una idea, a ver. Entonces, sería motor cabeza. Y él buscando. Ese es el motor que tiene, en este momento, este actor que está jugando a hacer su construcción de personaje y el actor. Y después, por ejemplo, otro motor, otro motor, a ver. La cadera. La cadera, a ver. Claro, como que tiene pereza, como que va adelante ahí, como ya un poco la cerveza le ha hecho efecto. Mira, por ejemplo, también tenemos el motor, como decía yo, hacia adentro. Que a veces, como por ejemplo, Roger le mostró los exteriores, ¿cierto? Pero están los que están adentro, como que caminan como así, como, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Esta gracia, como que esto también lo vemos en el comportamiento del ser humano, ¿cierto? Hay otros, hay otros también muy raros, hay unos que, como que, no quiero nombrarlos, unos que, como que hablan con los brazos. Sí, como que están. Están como todo el rato ahí como, como el presidente, así. Hacen todas las figuras ahí. ¿Ah? Hacen todas las figuras, sí. Ah, sí, como, como, claro, también como que siempre están dibujando, ¿cierto? Pero siempre lo corporal acompaña a la voz. Primero está el cuerpo. Lo primero que habla en las personas es su actitud corporal. Entonces, lo primero que resuelve el actor cuando está creando un personaje es empezar a buscar lo corporal para luego ir examinando la voz. Y las otras cosas que tiene como, que la construcción de un personaje pasa por su historia, religión, política. Hay mucho que trabajo. Hay mucho que el teatro abarca todo. Sí, sí. Entonces, bueno, hemos trabajado el cuerpo. Ahora vamos a hacer algo muy importante. Por ejemplo, si uno tuviera, creo que haga un personaje que diga algo con un motor. Por ejemplo, yo voy a hacer uno. Voy a hacer uno que es como, que está acá y es mañoso, por ejemplo. La emoción de él es que es mañoso. Me tienen todo desordenado. Ya le he dicho a estos niños que no pueden andar jugando aquí, pero se meten igual. Entonces, estoy molesto y está como todo ahí en su interior. Pero si este mismo personaje fuera así como, desde acá arriba, así como, estoy tan molesto que hagan estas cosas aquí, estos niños, estos carajos. ¿Hasta cuándo les digo? Y está el motor acá arriba, ¿cierto? Está acá arriba, entonces canchero, es como agrandado. O también está el motor de pecho, que están las emociones. Entonces aquí es como, no, niños, que tienen que hacerlo bien. Dejen de hacer desorden. ¿Te das cuenta? Sí. Y vas construyendo eso, la matriz de personaje. A ver, muéstranme un personaje ahora con un motor y cuéntanos un poco a los televidentes. Por ejemplo. Tengo sueño. Quiero puro dormir y llegar a la cama. Sí, ¿por qué uno cuando tiene sueño andar atrás o bien abajo? O así, con la espalda. O sea, el mismo personaje, ¿cierto? El mismo personaje que tiene sueño con tres motores. A ver. Primero estaba el que hiciste, ¿cuál fue? El de arriba. Ya, oh, como que ya quiero la cama, ¿cierto? Sí. Y ahí está todo en la espalda. Y aquí, ¿cierto? Ya, tengo sueño. Y ahora, ¿cómo sería el otro? Hablando, actuando. A ver. ¿Tiene sueño igual? Oh. Eso. Sí, como que la persona es como se estira. Sí. Y otro sería con sueño. Con frío. Ahí ya llegó el frío y empezó. Sí. Muy bien. Entonces, hoy en esta clase estamos descubriendo la parte corporal. Estamos en lo corporal. Luego viene la voz y viene lo otro. En las otras clases vamos a ir descubriendo cómo se prepara la voz, cómo se prepara el texto, cómo se prepara el vestuario, la escenografía. Y tendremos, seguiremos con la entrevista. A ver, en lo corporal. Vamos a seguir trabajando en lo corporal. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las personas siempre tienen un animal. Como que se parecen a un animal. Un ratón. Un ratón. Y este va a ser un ratón de oficina. Un ratón así como de la notaría. Un abogado. Así, a ver, como un ratón de abogado. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Y ahí poniendo actitud de ratón. ¿Cierto? Sí, como un ratón. Hay personas que son así como que trabajan comardillas o caminan como que si fueran así como ¿Qué quieres, señor? ¿Cachai? Esa es la actitud. Por ejemplo, buscamos un personaje, o sea, dime un animal tú que te gusta y que trates de como imitarlo. En lo teatral. En lo teatral, que la diferencia, por ejemplo, si yo digo un ratón, por ahí algunos se ponen en cuatro patas y dicen un perro, no necesariamente porque estamos haciendo teatro. Entonces, en el teatro los animales tienen la magia que se ponen de pie y hablan. Eso, niños y niñas o los que están escuchándonos, en el teatro, esa es la magia que tiene. Que yo me puedo convertir en lo que yo quiera. Ser el rey, el malo, el bueno, el gallina, el perezoso, todo. Entonces, a ver, un animal y una actitud. ¿Un animal? ¿Hago el animal primero? Sí. Un mono. Ya. La actitud del mono. Entonces, si este mono fuera teatral y tuviera que hablar, ¿quién es? A ver, ¿cómo es la emoción? ¿Cómo habla? ¿Cómo que quién es? Hola. Soy feliz. Soy feliz. Quiero jugar. Quiero entretenerme. Y quiero estar muy bien para toda esta gente y presentar todo lo mejor de mí. Ya, sin perder el mono, sin perder el mono, quiero que tú me hagas al personaje mono, persona. El mono, pero persona. Como lo que yo te mostré antes de un ratón de biblioteca o un ratón de oficina, tú, un mono, persona. ¿Qué persona eres? ¿Cómo se comporta este mono? No sé, a ver. Dicen. Ya. Hola. ¿Cómo está? ¿Lo puedo atender? Al tiro le puedo traer su café. Eso. Gracias. Espero que se disfrute mucho y se le pase esa gana, este sueño que tiene. Sí. Ven que hay personas así como en la feria, así como, señora, ¿qué va a llevar? ¿Una manzanita? Toma, y ahí está la manzanita y ahí está el mono, ¿cierto? ¿cierto? A ver si fuera, Rogelio, a ver cómo, si fuera otro personaje, por ejemplo, un perro. Un perro y un perro que juega a fútbol. Un perro que juega a fútbol. Un perro futbolista. Muéstramo un perro futbolista. ¿Un perro futbolista? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Vamos, veamos al perro, veamos al perro. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el perro? La pelota. Se me volvió la pelota. Y llegué al otro perro. Oye, aquí está la pelota. Ahí está el perro, haciendo el perro así. Este es el mío, es como el peludo grande así. ¿Y el tuyo qué es o qué? Era un pírculo. Ya, pero más pírculo, los pírboles tienen miedo a la gente, po. A ver cómo es. Son muy ansiosos. Ahí, ya. Y ahí como, ah, pero ¿cómo me pediría la pelota? 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 Dale, gírala, uno, tres, y el perro, el perro, el perro, no pierda el perro. Porque uno se puede también distraer en un momento y perder el personaje. Entonces, nunca dejar de jugar. Nunca dejar de jugar. Eso es. Entonces, hacemos lo corporal. Hoy día fue el capítulo corporal. Estamos en las manos también. Acuérdate que hay que elongar las manos. ¿Sí? ¿Cierto? Tirarlas también. Todo el cuerpo tiene que prepararse, ¿cierto? Todo el cuerpo a disposición del teatro. Entonces, hoy tenemos eso, el cuerpo, cómo descubrir, cómo se mueve, cómo camina mi personaje, cuál es su motor. ¿Cómo empezamos la clase? ¿Cómo era? Primero era la preparación. La respiración. Eso. Segundo, la preparación del cuerpo. Preparación del cuerpo. La elongación. Sí, la elongación. Y después, teníamos los motores. ¿Qué eran los motores? Eran cabeza, estómago, inferior, ¿cierto? Y tenemos las rodillas también y puede ser motor de brazo, motor de cabeza, ¿cierto? ¿Qué más teníamos? A ver. Teníamos los personajes. ¿Los personajes? ¿Cómo? ¿Cómo descubrir un personaje? ¿Cómo descubrir un personaje? A través del motor, ¿cierto? Sí, cómo construir el personaje a través del motor, ¿cierto? Luego nos pasamos a los animales. A los animales. A los animales, porque todos tenemos ahí como una caminata de algún animal o una actitud de un animal. Entonces, esta mezcla de cuerpo, personaje, cabeza, motor, todo eso es algo breve. Tú sabes que es lo básico. Es lo básico. Imagínate. Imagínate todo lo que hay. O sea, si esto es básico, imagínense todo lo que viene. Eso no se lo pueden perder todos los viernes a las 22 horas. ¿Por dónde? Por Multicom, en el canal 30. Exacto. Así estaremos enseñándole y jugando con ustedes de su casa en mi teatro. Mi teatro. Y hoy día hemos descubierto cómo el cuerpo se mueve, cómo entra en disposición. Es muy importante porque cuando uno anda enojado, ¿cómo se comporta el cuerpo? Anda molesto, anda enojado. Pero, ¿cómo se comporta el cuerpo? Tenso. A ver, muestra a una persona enojada. Tenso, así como que quiere golpear algo, ¿cierto? Y hay una persona que anda feliz por la vida. A ver, ¿cómo es corporalmente? El motor como más... Como que dejarse llevarnos. ¿Sí? A ver, anda feliz. Y una persona que anda demasiado feliz. No, pero más, más, más. Así como que anda con la talla ahí. Sí, ¿ah? La playa arriba ahí. Sí, oye, también, ¿sabías que las personas tienen elementos? Elementos. Sí, por ejemplo, cuando construimos un personaje desde lo corporal, tenemos los elementos y los elementos son el fuego. El fuego, la tierra, el agua y el aire. El aire y el agua. Entonces, eso lo descubriremos en otro capítulo, pero recuerden, mucho más de Mi Teatro, el teatro de todos, ¿cierto? Pero este programa se llama Mi Teatro porque es tuyo, nuestro y de todos, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde? Por Multicom, a las 22 horas. Por Canal 30 Multicom. Ahí estaremos aprendiendo. acuérdense, el fuego, la tierra viene, la voz y vamos construyendo y vamos a jugar y a ver si hacemos una obra de teatro desde tu casa y hacemos un concurso, la mejor obra de teatro hecha en tu casa. ¿Cierto? Es espectacular. Sería terminar esto y esto está comenzando. y eso es lo rico que tiene hacer arte que no termina nunca y hemos estado aquí desde la casa para tu casa para entregarle diversión y educación a través que es un derecho de todo. La cultura es un derecho. ¿Sabías tú eso? Tampoco es un delito. Sí, pero... Ah, no, el teatro callejero no es un delito, quieres decir tú. Pero la cultura es un derecho, de verdad, algo que nos pertenece y que tenemos que apropiar. Y ahora lo estamos haciendo desde Canal 30 Multicom, pero recuerden que está en los libros, está en la internet. Vamos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. ¡Ey! Nos vemos. Con otro invitado. Y ¿cómo dicen en el teatro? ¡Mierda, mierda, mierda! Porque el teatro tiene que continuar. Que viva el teatro, ¿cierto? Y como el teatro se despide con aplausos. Lo mejor que pasa en el teatro es esta parte. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!